Una maestra está prófuga de la justicia, después que se diera a conocer un caso más de relaciones sexuales entre profesor y alumno en Estados Unidos. Alexandria Vera enseña inglés en Stobard Middle School, en el condado de Harris en Texas, donde supuestamente se enamoró y comenzó una relación amorosa y sexual con uno de sus alumnos de tan solo 13 años. Un policía de la escuela fue quien dio el reporte a la corte, ya que fue la misma maestra la que confesó que tuvo una relación con el de septiembre del 2015 a enero del 2016, donde tuvieron sexo prácticamente diario. La directora de la escuela confrontó a la maestra y Vera aceptó su relación, no sin antes mencionar que la familia del muchacho estaba de acuerdo con que ella saliera con su hijo. Los problemas comenzaron cuando la policía fue a buscarla a la escuela para preguntarle de un supuesto embarazo, el cual ella confirmó que era real, pero que había abortado por temor. Alexandria detalló cómo comenzó su relación en septiembre, después que ella acudiera a casa del adolescente a pasar el rato, se besaron en el auto y al día siguiente tuvieron relaciones sexuales. Ahora la policía buscan arrestarla por abuso sexual, por lo que podría pasar 25 años en la cárcel, aunque ella se dio a la fuga para no enfrentar estos cargos.